Se dice que existe una especie de conexión mística entre los hermanos gemelos. Hay muchas historias de personas que saben lo que su gemelo está pensando, haciendo o sintiendo. A veces dicen esta conexión es tan fuerte que aunque se encuentren en lugares distintos, ellos pueden llegar a comunicarse. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque hoy les presentaré 5 relatos de cosas extrañas ocurridas a hermanos gemelos. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Recuerdo que cuando era pequeña, a veces mi hermana gemela dormía en mi habitación, solo por diversión. Ella tenía parálisis cerebral, así que no podía pararse, sentarse o hablar, ni siquiera podía masticar alimentos sólidos. Ella siempre estaba acostada o en su silla de ruedas y se alimentaba a través de un tubo que pasaba por su estómago. Para poder comunicarse, ella solo podía hacer ruidos y parpadear. Recuerdo muy bien que una noche de tormenta, las luces estaban apagadas y ella estaba acostada en un colchón en el piso, a un lado de mi cama. Era muy peligroso tenerla en una cama alta, pues ella podía caer y lastimarse. En fin, recuerdo que esa noche estuvimos hablando por horas antes de quedarnos dormidas, mantuvimos conversaciones enteras de una forma que me es difícil explicar. Me parecía muy natural y tenía mucho sentido en ese momento para mí, pero ahora mismo no me explico cómo es que podía entender lo que ella me estaba diciendo. Mi hermana murió hace mucho tiempo, pero aún hoy recuerdo con cariño aquellas conversaciones que mantuvimos sin siquiera abrir la boca. Mi hermano y yo somos gemelos idénticos y vivimos a unas 10 millas de distancia. Una noche mientras dormía, comencé a sentirme un poco extraño, creo que tuve una pesadilla y desperté. Bueno, mi mente despertó, pero mi cuerpo no. A quienes les haya ocurrido antes algo así, sabrán lo horrible que se siente. Se le llama parálisis del sueño y es terriblemente desesperante. Durante este sueño lúcido o pesadilla consciente, soñé que mi hermano me despertaba y que hablábamos durante una media hora. Ambos nos dábamos cuenta de que estábamos en un sueño y recuerdo incluso cómo bromeamos al respecto. Después de un rato el sueño terminó y por fin pude volver a dormir en paz. A la mañana siguiente me desperté como siempre y comencé a preparar mis cosas para irme al trabajo, así como preparar mi desayuno. En ese momento el teléfono comenzó a sonar, era mi hermano, él comenzó a contarme cómo había tenido un sueño muy extraño esa noche. Un sueño donde ambos conversábamos y de hecho nos dábamos cuenta de estar soñando. Mi abuela tenía una hermana gemela, ella jura que tenía la habilidad de comunicarse telepáticamente con ella, aunque no se llevaban muy bien, por lo que no era algo que le gustara. El mejor ejemplo que se me ocurre ahora mismo es sobre un día en que mi abuela y yo estábamos comprando en el centro comercial. Yo miraba atentamente los estantes con ropa tratando de encontrar algo que me gustara, cuando volteé a ver a mi abuela y su cara estaba muy pálida. Le pregunté si estaba bien, pues la expresión en su rostro me asustó bastante. Ella dijo que teníamos que irnos en ese momento, a pesar de que no habíamos terminado de comprar. Tan pronto como mi abuela llegó a casa, llamó a su gemela, pero esta no contestó. Aproximadamente una hora después, recibió la llamada del esposo de su hermana y él le dijo que su gemela había tenido un accidente automovilístico. El accidente había sido muy fuerte y ella estaba bastante grave, los médicos no estaban seguros de si iba a poder sobrevivir. Mi abuela comenzó a llorar y dijo que cuando estábamos en el centro comercial había sentido el impacto del choque y de alguna manera sabía que algo le había ocurrido a su hermana. Mi abuela ya falleció, pero su gemela todavía está viva y de hecho, verla en el funeral de mi abuela fue una experiencia bastante surrealista. Esta es una historia que mi madre me contó, ya que mi gemelo y yo éramos muy pequeños para recordar esto. Teníamos tal vez tres o cuatro años. Un día estábamos caminando hacia la guardería, íbamos de la mano con nuestra madre, uno de cada lado, como nos habían enseñado para no perdernos. De pronto le pregunté a mi mamá sin razón alguna, Mamá, ¿qué le pasa al papá de nuestros amigos? A mi madre le extrañó demasiado esa pregunta. Efectivamente, éramos amigos de otro par de gemelos y regularmente íbamos a su casa a jugar, mientras nuestras madres conversaban tomando café. Ella respondió que no pasaba nada y seguimos caminando. Yo no dije ni una palabra más, pero inmediatamente después mi hermano gemelo, que estaba al lado derecho de mi madre, le preguntó exactamente lo mismo, Mamá, ¿qué le pasa al papá de nuestros amigos? Mi madre pensó que era muy extraño, pero no le dio mayor importancia. Cuando llegamos a la guardería, nos dimos cuenta de que los gemelos y su madre no estaban ahí. Mi madre le preguntó a una de las encargadas y ella le dijo que los niños habían faltado ese día a la guardería. Cuando mi madre llegó a casa después de dejarlos, llamó a la mamá de nuestros amigos. Ella estaba llorando y le contó a mi mamá que el padre de los gemelos había desaparecido la noche anterior y aún no había regresado a casa. Lamentablemente, nunca más lo encontraron y no tengo una explicación de cómo es que mi hermano o yo llegamos a saber o a presentir algo al respecto. Mi hermano gemelo desapareció una tarde mientras él volvía de la escuela. Ese día yo no había asistido a clases debido a que me encontraba enfermo. Recuerdo ver la angustia de mi madre y de mi padre al asomarse por la ventana y no verle llegar a la hora que debía. Mi padre junto a algunos familiares salieron en su búsqueda, pero no pudieron dar con él. Pasaron varios días y durante ese tiempo comencé a tener pesadillas muy frecuentes. En dichas pesadillas me veía a mí mismo atado de manos y pies en una especie de casa abandonada. Estaba amordazado y me moría de hambre. A veces veía acercarse a un sujeto muy obeso que me acariciaba la cara con sus manos sucias. Generalmente despertaba gritando y con una horrible sensación de malestar. Dos semanas después de la desaparición de mi hermano tuve la última pesadilla al respecto, pero en esta me encontraba atado en el fondo de un río. Estaba ahogándome, sentía como el agua entraba en mis pulmones y como la presión casi reventaba mi cabeza. Después de eso, jamás volví a tener pesadillas iguales. Un día después de haber soñado esto, encontraron el cuerpo de mi hermano. Estaba atado a la orilla del río y tenía visibles signos de tortura. La muerte de mi hermano quedó impune pues nunca encontraron al responsable y yo por mi parte nunca le conté a mis padres sobre mis extrañas pesadillas. Aún me pregunto si tienen alguna conexión o si habrá sido simple coincidencia, si acaso de alguna manera pude ver lo que mi hermano estaba pasando poco antes de morir. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿A ti o a alguien que conoces le ha ocurrido algo similar? Si es así no dudes en compartir tu historia con nosotros a través de los comentarios. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario sobre mi trabajo puedes seguirme en Twitter y en Instagram pues por ahí me es mucho más fácil responder. También puedes seguirnos en todas nuestras otras redes sociales para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Suscríbete a Mundo Creepy y si es que aún no lo has hecho puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir me despido yo soy Nightcrawler nos vemos después.